La telenovela entre Javier el Chicharito Hernández, el Tata Martino, Selección Mexicana es un cuento interminable. Otra vez Javier Hernández en conferencia de prensa volvió a hablar del tema de selecciones nacionales y en mi cabeza vienen preguntas cuando veo una imagen que la MLS publica donde Javier el Chicharito Hernández y Héctor Herrera se ven en los pasillos del estadio donde va a ser el evento de All Star Game, bueno, se abrazan, se saludan, hasta se besan y todo. ¿Por qué? Porque se extrañaban de tanto verse en selección mexicana, pues se dice que son amigos, pero cuando mucha gente o muchas fuentes han dicho que Javier el Chicharito Hernández no está en selección por estas vacas sagradas llamado Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, el mismo Héctor Moreno, etcétera, etcétera y veo esta imagen y ya no sé si es solamente por mercadotecnia, por vender la imagen o realmente hay algo que está sucediendo al interior de la selección que no tiene nada que ver con los jugadores que sí tiene que ver con Javier Hernández. Javier Hernández, si bien es cierto, se ha apagado en cuanto a goleo en la MLS pero había tenido números para haber sido llamado y luego con la ausencia de goles de Raúl Alonso Jiménez, tu mejor prospecto en la delantera, todo parece indicar que Javier Hernández levanta la mano para ir con experiencia, a lo mejor no para ser titular, pero sí para marcar la diferencia en cuanto al vestidor y que Javier Hernández pueda ir a una Copa del Mundo una vez más. Pero, ¿qué pasa? Dice, yo estoy haciendo todo lo que yo puedo desde afuera y dentro de la cancha, lo demás depende del entrenador. Se decía hace un par de semanas que Javier Chelito Hernández y el mismo Tata Martino habían hablado y que parecía era el ultimátum, que ya Javier Hernández no iría a la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Qué opina usted? ¿Se necesita realmente, ahora que Henry Martin está encendido con los goles, que Funes Mori también ha anotado goles, realmente, con lo del Chaquito Jiménez, ¿se va a necesitar a Javier Hernández? Es la pregunta que yo hago.